Con el propósito de mejorar el diagnóstico y capacitación temprana de mujeres con cáncer, el Ministerio de Salud realizó la promoción del segundo grupo de ginecóx tetras, especialistas en ecografía de mama. Estamos hoy culminando el segundo proceso de formación, segundo grupo de ginecóx tetras, con los que nosotros estaríamos ahorita fortaleciendo ya en todos los centros de salud y hospitales primarios y hospitales de Managua, donde brindamos atención ginecóx tetras, la realización de ultrasonido de mama a todas las mujeres, priorizando a las mujeres de 40 años a más, con el objetivo, como decíamos, de diagnosticar tempranamente. Nuestro gobierno en los últimos años ha venido desarrollando capacidades para hacer diagnósticos y sobre todo para garantizar tratamiento. A diario nosotros tenemos jornadas quirúrgicas en el Hospital Berta Calderón, donde operamos mujeres que tienen cáncer y lo que queremos es en los próximos años que realmente no mutilar a estas mujeres, que se detecten en etapas tempranas y que puedan gozar realmente de su plenitud, de su vida y poder garantizar una familia saludable, una familia que realmente goce de todos estos derechos que el gobierno de Nicaragua otorga a todas las familias de Nicaragua. Ahora que nosotros tenemos esta herramienta, pues vamos a... Si ustedes se fijan, se hacen ferias de salud, ¿verdad? Y entonces en estas ferias de salud nosotros aprovechamos la cercanía con toda la población femenina, en nuestro caso, para brindar esos servicios y la idea, como usted lo acaba de preguntar, es captar más a esas pacientes con lesiones que estén menos agresivas. Porque nada camina alrededor de estar curando y curando si no estamos previendo, si no estamos constantemente investigando qué es lo que está sucediendo y en esa medida creo que no nos vamos a cansar. El gobierno ha dispuesto todos los recursos en carácter de preparar a todos los trabajadores de la salud en las diferentes ramas. Para Noticias 12, Gloria Campos.